¿Cómo ahorrar batería en un iPhone 8? Si tienes un iPhone 8 y quieres ahorrar batería, es muy sencillo de hacer. En este vídeo te voy a explicar algunos trucos para que puedas ahorrar la batería al máximo posible. El primero y el más conocido es activar el modo de bajo consumo. Esto es una opción que trae iPhone, simplemente para activar esta opción tienes que entrar en ajustes y ahora tienes que bajar hasta el apartado de la batería. Simplemente tienes que activar esta opción. Modo de bajo consumo. Esto es lo que hace que ya no se actualice el correo electrónico y todas esas cosas. Entonces, por esa parte tendríamos activado ya el modo de bajo consumo. Ahora, si quieres ahorrar más, pues lo que puedes hacer es si tienes alguna aplicación abierta en segundo plano, como por ejemplo tendríamos ajustes, simplemente cerrarla para que no nos consuma batería. También, si tenemos activado algo en plan el modo avión, bueno el modo avión no creo que consume mucha batería, pero el wifi, bluetooth o los datos del teléfono podemos desactivarlo en caso de que no lo necesitemos y también otra opción es bajarle el brillo al máximo. Simplemente lo bajarías y ya está. Y así sería, así es como puedes ahorrar batería en un iPhone 8. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!